Un reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Salud, específicamente al área de vectores, por este tema que ayudaron en la delegación Antonio Varona, específicamente en la colonia, en el tema de la prevención contra la picadura del dengue. Esta coordinación, donde la Secretaría de Salud, a través de Servicios de Salud, nos notificó de esta campaña que están realizando, supimos de todas las acciones, como las nebulizaciones en calles y avenidas principales de la colonia, así como el visitar casa por casa, con esta prevención de tira, voltea y tapa, con también la entrega del abate, para colocarlos en estanques y rotroplaz de los mismos vecinos de la comunidad. En un tema de prevención, ayuda a disminuir el que el dengue se propague en las calles y colonia de la misma comunidad, pero sobre todo nos ayuda a reducir los índices de picadura, que se están dando mucho en distintos casos de los habitantes de la misma comunidad. Y que justamente con este tipo de acciones, pues como gobierno, ayudan al beneficio de la población.